¡Dispárenme! ¡Dispárenme! ¡Por favor, dispárenme! ¡Que vengo a ir moviendo y yo la juzga para acá y yo la ahí! ¡Te reí, me voy! ¡Te reí! ¿Quién te da risa? ¿Quién te da risa? ¿Tú estás protegido con la armadura ahí, con casos y toda la weá? ¿Quién te da risa? ¿Quién le da risa? ¿Quién le da risa? ¡Dispárenme a mí, por favor, dispárenme a mí! ¡Por favor, dispárenme a mí! ¡Por favor, dispárenme a mí, por favor, dispárenme a mí!